El propósito que se persigue al conferir las condecoraciones en las fuerzas militares es el de honrar públicamente a sus integrantes y personal ajeno a ellas que se destaquen por actos de valor y servicio distinguidos en guerra internacional estados de excepción, virtudes militares y profesionales de carácter excepcional consagración al estudio y a la investigación en beneficio de las instituciones militares y en servicios extraordinarios al conjunto de estas o a cualquiera de sus componentes Imposición de las condecoraciones Impone las condecoraciones el señor contra almirante jefe de estado mayor del comando conjunto número 1 Caribe Las condecoraciones militares podrán conferirse a los miembros activos y retirados de las fuerzas militares policía nacional, autoridades civiles y eclesiásticas tanto nacionales como extranjeras unidades militares, entidades públicas o privadas, servidores públicos y particulares en la categoría que correspondan a cada jerarquía, dignidad, posición, acto o merecimiento de acuerdo con lo estipulado para cada evento Las condecoraciones militares se encontrarán por el gobierno nacional o autoridad que en cada caso indique de acuerdo con las normas de este decreto o disposiciones de su creación y en concordancia con el reglamento de protocolo y ceremonial militar su uso se regulará por las disposiciones vigentes sobre uniformes para cada una de las fuerzas y en concordancia con el reglamento de protocolo y ceremonial y en concordancia con el reglamento de protocolo y ceremonial y en concordancia con el reglamento de protocolo y ceremonial ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!